Para el pueblo matuche Que le grita el alma grita pangue Con el pelo de los bachos Dejo la noche con su nebue Fuera me dijo fuera Así gritaba la pangue Fico tranquilo en mi duca En las barrancas de mi lejubú Soy un bebero matuche Que ha despertado hoy en mi cultur Con quien canto la vida Tu canto siempre con mi amor Y aquel que quiera mi tierra Que me la venga a sacar Fue una flecha encarnada En lo más profundo de mi buque La sangre de mis hermanos Fue alimentando nuestra amadur Un día no le serán Vendrán guerreros del sur Pero aquí sigo tenintiendo Mi nombre es pangue del sur Soy guerrero en el sur Y a mi me llamo cuangue Soy la punta de una lanza Voy cortando el aire frío Para entrar en tus entrañas Para entrar en tus entrañas Y clavarme en tu conciencia Tanta sangre derramada Y tanto miedo se hizo un río Soy ceniza de esta tierra Soy futuro Nunca olvido Nunca olvido Nunca olvido Número 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 Río Río A nuestro amigo el río Que lleva todas nuestras culpas Serán ¿Por qué no sigas? ¿Por qué no sigas? ¿Por qué no lo sigas? ¿Por qué no sigas...? Amigo mío, en todos los momentos ¿Qué me esperas? Tú menos nos llegas a tus ojos Tu reflejo Porque el entorno Vas arrancando las culpas nuestras Amigos ríos, tus lindas aguas ya no son frescas Seguís corriendo, por eso es que a nadie le interesas Mi río negro se está muriendo con mis miserias Y cuando sube un río de aceite por los desagües Tu hermosa orilla va en colonia que el tono de muestres Río, mi hermano río, hoy somos agua Río, mi hermano río, hoy somos agua Me duele el alma cuando te miro y no veo el brillo El que a la luna y a su reflejo cantan los grillos Me duele el alma cuando las aguas negras vienen bajando El viejo loco grita su bronca porque lo quiere Río, mi hermano río, hoy somos agua Río, mi hermano río, hoy somos agua Hayurí, hay un gran jugo amarga Si es que un dios, perfecto Si eres muy buro, estarás lleno D Dahona ڈa Un gran jugo Lo rest fråga Un gran jugo Se un gran jugo Con él Mija Loаем Lo Río, eres mi hermano río, somos agua Río, eres mi hermano río, y por mí somos agua Río, eres mi hermano río, y por mí somos agua Río, eres mi hermano río, y por mí somos agua Esa, dedicado al río, a nuestro mar Sigamos disfrutando, cuidemos todo La verdad, un placer, nos vamos Ustedes saben que son 20...